Es muy buen proyecto, la verdad, yo porque llevo dos años seguidos viniendo, realmente me gusta porque a veces uno no puede compartir con sus personas muchas cosas, entonces uno viene aquí como compartir un poco más, y también algunas personas solo tienen hogar, ustedes vienen a pasar aquí un buen momento. Muy agradable, como siempre, y muy agradecida con Artú por siempre tomar a las personas en cuenta para esas actividades. Excelente actividad, gracias al alcalde Artú. Hicieron una gran labor, yo creo, para estas fiestas, está todo muy bien organizado, está muy bien. Excelente y único Guatemala, muy bien, por el alcalde. La verdad está genial, está bien bonito. Gracias al señor alcalde, a don Álvaro Arzú, que pues él tiene un buen corazón para hacer esta actividad. Para los que no tenemos familiares aquí en la capital, pues pasar un rato alegre con las personas que acuden a este lugar.